Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Universidad de Chile. Fundación Progresa presenta en Radio Universidad de Chile Cambio de Switch, el espacio progresista de reflexión y diálogo con la conducción de Marco Enrique Sominami Cambio de Switch, el programa radial menos neutral de Chile. Buenas noches, habla Marco Enrique Sominami, bienvenido a Cambio de Switch, el programa de la Radio Universidad de Chile en 102.5 FM. Pueden escribirnos en arroba cambio de switch y pueden llamar en pocos minutos más al 2277 1579 o al 2277 1580 y atenderemos al más puro estilo a los Chávez, a la gente que llame. Así es que encantado de estar aquí. Aquí tenemos dos invitadas en el programa de hoy día de la Fundación Progresa. Una es dueña de casa, es Patricia Morales, que es economista, es directora ejecutiva de la Fundación Progresa, es además presidenta del Partido Progresista y es, en fin, trabaja en temas de seguridad. Innovación, competitividad. El currículum es una pesadilla, son 17 páginas, es un currículum exitosísimo y una mujer brillante y compañera de ruta. Siempre digo esas frases media pobres, colaboradora. Esas frases se van a poner muy de moda, aunque no me hayas presentado voy a intervenir para rescatar al tiro la frase. ¿Compañero o camarada? No, compañera de ruta, todas esas frases pobres tienen mucho más sentido ahora que antes. Pero preséntame. Ya voy, voy. Aquí está, además de Patricia Morales, que ya la describí con admiración y respeto, está otra invitada que es amiga, empresaria, rebelde. Ha inventado un formato que nos vas a contar después, pero no es el objeto del programa, pero a mí me da curiosidad, que se llama El Emporio La Rosa. Emporio La Rosa, su casa. Que tiene 17 locales, ¿cuántos tienen? No, 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 no. Mira, sumados todos hoy día, nos dimos cuenta de la reunión que van 13. Es mucho. Se llama Teresa Undurraga. Teresa Undurraga. Ingeniera. No. Eso es lo que dije. Estudié ingeniería comercial cuatro años y medio, y cuando faltaban 30 segundos para llegar a la meta, arranqué a Arte. ¿No te creabas de ella Arte? Sí, sí, estudié Arte en la Escuela de Arte Contemporáneo. Guau. Y después de Vine, obviamente cuando tuve que buscarme trabajo, me metí a trabajar en marketing, por razones evidentes, así como la arista creativa de ingeniería, y ya cuando llevaba cuatro años trabajando en marketing, hice una excelente carrera en ese rubro, decidí regularizar mi currículum, y cuando llegué a mi alma mater a decir, oye, ¿sabes que me falta un semestre para terminar? ¿Cómo no? Pero encantado, vuelve aquí UDP su casa, pero vuelve a segundo año y diurno. Y yo ya era madre y necesitaba un poco más de flexibilidad. Ellos tenían carreras nocturnas, pero no estaban disponibles para que uno terminara el currículum en ingeniería, en ejecución. Bueno, o sea, a mí me faltaban dos ramos que los podría haber hecho en cualquier horario. Pero en esa época no había ese sentido tan como flexible que existía hoy día. Así que, pero agarré mis cosas y me fui a la Católica. Y hice un diploma, ellos tienen un programa que se llama Educación para Ejecutivos, y ahí hice un diploma en marketing y regularicé toda mi situación y cerré mi... Con un ciclo académico. Y con Patricia Morales quisimos invitarte porque nos pareció interesante. Yo no alcancé la entrevista. No hay problema. ¿Fue muy impactada? ¿Estuvo? ¿Fue? ¿Estuviste? ¿Fue muy impactada? ¿Fue positivamente impactada? Cada día más pobre vocabulario. Estuve muy impactada. Estuvo muy impactada. Fue muy impactada por la entrevista donde esbozabas al decir de Patricia. La carta, la carta a la tercera. Claro, donde tú provocaste un debate sobre la ética y el crecimiento económico. Es el titular de la entrevista. Y a mí me pareció interesante dos temas. Uno es esto. Tú eres literalmente una empresaria. Mediana, por facturación y por cantidad de trabajadores. No eres pequeña, eres mediana ya. No, mediana. Es una empresaria mediana. Y a mí me parece interesante que nosotros, desde el mundo del progresismo, uno habla mucho de distribución de riqueza. Y repoco crecimiento y de creación de riqueza. O sea, a nosotros nos encanta discutir la desigualdad en qué con la distribución de la riqueza. Y pocaso de cómo se crea riqueza. Que es un súper tema. Yo también fui pyme. También fui mediano con una productora. Se llama Riva y Riva Limita. Oye, la conocí perfectamente. Estaba Rafita Gumbusio ahí, que era el socio fundador. Estuve a punto de ser extra en una cosa que se llamaba como 8.3, que era el promedio de atraque. Se ha venido peor, de sexo penetrativo. No, no tengo idea. Lo estás poniendo rojo al reviso de los auditores. Pero me acuerdo de los inicios de la productora. 10.7 se llama, un video que hicimos con Alberto Fuguetti y Rafael Gumbusio. Buenísimo, ¿eh? Claro, la tesis nuestra era venganza primero. Muy entretenido. Era una venganza a los otros tres. Las mujeres que no nos habían dado la pasada, las queríamos asesinar. Inventamos un promedio de 10,7 veces antes de tener 30 años. Es como tú decís que fue una alternativa a comprarse una camioneta con patones. Sí, exactamente. Y Alberto Fuguetti y Rafita se vengan yo también. De todo tipo de posibles novias. Oye, Teresa, pero hay un segundo tema que también queríamos plantearte. Y yo me pareció interesante la discusión hacia el pasar, antes de entrar a la radio. Que esta idea de si lo que está pasando hoy en día con el gobierno de Bachelet, lo que han llamado, me carga a mí este término, frenesí legislativo, esta velocidad en la que avanza el debate de la sociedad chilena. ¿Es una apuesta al día? ¿Es una apuesta al día o al revés? Es un acto así de empujarnos al futuro. Teresa Andurraga. ¿Partimos con ese tema? Sí. Mira, yo... ¿La empresaria? Tengo... No, la ciudadana. La ciudadana. O sea, no estoy representando a mi... Gremi. A mi gremio en esto. Me estoy representando a mí misma, humildemente. Y tengo muchos intereses políticos involucrados. O sea, soy una persona que me fascina el quehacer político. Y me gusta estar informada y tener opinión. Y pensar y darle vuelta. Y ver cómo contribuir y etcétera. Y en ese sentido, yo no soy de las que piensa que las inauguraciones de los gobiernos son como fundacionales permanentemente. Yo realmente creo que la historia es un hilo que se conduce. O sea, que estamos encadenados. Y que nosotros, o sea, que en mí... Todos somos herencia de algo. En mí está también la primera mujer. Y está también la primera ciudadana. Y aquí hay algo Andrés Bello. Y vamos sumando. ¿Entendís? Son energías que se van sumando. O sea, no entiendo esta reforma educacional ni esta reforma tributaria sin todo lo que ha sucedido antes. Y en ese sentido, sorprende el vigor que le ha dado a la agenda la valentía para plantear que en el fondo no hay por qué estar pensando permanentemente que este es un país. Esa es una... Yo soy una gran detractora de portales. Y por favor, no empiecen ni a mandar... ¿De Diego Portales? De Diego Portales. Aquí tenés otro. Ni Twitter, ni ninguna lecera. Así como no me confronten con toda la enciclopedia portaliana porque lo mío es educación cívica en el colegio y algunos textos en la universidad. Pero de aquello que pude entender, con lo que no concuerdo es con que se heredó un pesar, un poncho de tutelaje con respecto a la capacidad de la gente de determinar cuándo se sentía apta para decidir por sí mismo. Y hubo una suerte como de convencimiento de que la gente no decide en conformidad con lo que decide la autoridad porque en el fondo no está preparada para entender lo que es bueno para su futuro. Y con esa chiva estamos todos pensando que la gente nunca está preparada y que en el fondo el valor democrático de los que han tenido acceso a mejor educación, etc., es superior que el valor democrático que aportan una minoría anónima o deseducada o menos educada o no sé cómo llamarlo. Y yo considero que no, fíjate, que en la suma de las energías colectivas entre los educados, los no educados, los rebeldes, los con causa, los sin causa, subyace una sabiduría que tiene que ver con darle ritmos de desarrollo a los pueblos, a las naciones y tomar de las culturas las cosas que hacen. No es puesta al día. No es puesta al día. No es puesta al día. ¿En qué sentido no es puesta al día? Es que recoge todo lo que ha venido pasando y proyecta. Lo que sí sorprende, por eso que digo esta cuestión de que se sacude este poncho de que nosotros no estamos capacitados para discutir temas como el aborto, como qué tipo de educación queremos, como qué tipo de constitución queremos, como qué tipo de democracia queremos, como qué tipo de justicia tributaria. ¿Por qué? ¿Por qué no estamos capacitados? Teresa Andurraga. Porque sí estamos capacitados. Porque sí tenemos conceptos sociales y políticos dentro de nosotros mismos. No es que seamos ignorantes y queremos cosas más malas que no están de acuerdo con lo que quiere la derecha ilustrada o la izquierda ilustrada, sino que sí estamos capacitados. Pero sí hace mucho tiempo que la sociedad civil resolvió el tema del aborto, el tema del divorcio, muchos temas sociales, y solamente la sociedad matriz o los estados no se han puesto al día. Eso es lo que pienso yo. Patricia Morales. Para la gente en su casa no es tema. Yo lo que decía para provocar a la Tere es que yo sí sentía que, por ejemplo, cuando se posterga la discusión del aborto para el segundo semestre, que en realidad va a ser justo, no una postergación. Se anunció siempre que hace el segundo semestre. Pero aparece también como un truco seductor para frenar el debate o para enfriarlo. Yo le decía a la Tere, cosa que yo sí creo, y es que que se discute el aborto es 24 años esperando eso. Entonces yo le decía, hay algo de puesta al día. Tú, Patricia. A ver, tú hablas un poco del sentido común. Eso me recordó lo que alguna vez le escuchamos a Alberto Mayor, el sociólogo, al que me respeto mucho, que decía que era un poco inevitable hacer una reforma educacional. Y yo le planteaba a él de que en realidad yo encontraba que existía el riesgo de que la reforma no fuese en el sentido de lo que la ciudadanía reclama en general. Porque uno podría pensar más, no sea, ocho de nueva candidatura se pusieron, o al menos tenían un eje, un vector bastante común. Entonces ahí hay un sentido común. En ese sentido yo sí encuentro que hay una puesta al día. Lo que pasa es que cuando son reformas tan complejas que para realmente incidir en ellas tiene que tener mucha información, desde el proyecto de ley, entender los proyectos de ley que son incomprensibles. Entonces sí yo encuentro que existen muchos riesgos de que al final lo que salga de todo el trajín, de todo el show mediático... Sea un huevo con oreja. Exacto. Y me pasa, es lo que un poco me pasa con la discusión sobre aborto. Es decir, a mí no me importa la frénesis legislativa, a pesar de que tengo dudas sobre la calidad de nuestros legisladores para... Que va a impactar a Patricia en el forma de exponer a la Comisión de Constitución, legislación y justicia. Y lo encontraron a todos disléxicos. Yo estoy súper acostumbrado, pero a Patricia quedó choqueada. Yo tengo que reconocer que hasta ayer todavía tenía cierta esperanza de que el promedio, hablemos del promedio, para no tener dificultades de la... Entendiera la instrucción del tarro de leche condensada. Claro, pero yo pensaba, esto es como un pequeño circo. No era tanto como mis niños de 4 y 2 años, pero casi, similar. Y sí. Y la verdad es que hay que decirlo, es bastante lamentable cuando uno escucha intervenciones de algunos parlamentarios, porque uno asume, falsamente, y tú bien lo dijiste, que quienes llegan al Congreso tienen un nivel de formación que permite elevar las discusiones y que por lo menos se esté discutiendo. Uno como ciudadano espera que ahí, en ese espacio sagrado, se estén discutiendo cosas, interesantes, y que estén velando por el bien público, el bien común, cosa que no sucede. Respecto a lo del aborto... Espera, déjame decirte una cosita. Pero eso es durmaga. Lo que pasa es que ese aporte que uno espera de determinadas personas, por construir uno la fantasía de que, en el fondo, es el currículum el que te da la garantía, de repente te perdís la sorpresa de que es una persona de Magallanes, que viene del mundo de los pescadores, el que te sorprende con la solución sensata para el momento. Y no ha estudiado nada en ninguna universidad, ni viene con prelecturas de libros de nadie. Y, sin embargo, está tan conectado con la realidad que efectivamente hace una lectura que aporta a resolver problemas concretos. Pero, Pondito, ayer nos pasó una cosa bien trágica, y es que cuando yo hablo de capacidades o de un currículum me refiero a lo territorial y lo programático. Es decir, yo espero de un parlamentario que tenga esas dos dimensiones, porque es un cargo público, es una función única, ese es su rol. Y ayer, realmente, había una persona que estaba defendiendo la causa de ley de cuotas de género, y yo decía, está defendiendo cualquier cosa excepto eso. Entonces, ahí es donde uno piensa, preferiría que todas las mujeres de la calle hiciéramos una votación de quién nos representa en el Congreso, pero una votación sin binominal. Pero, para terminar, con el tema del aborto. A mí no me parece malo que hayan varios proyectos, pero sí me parece que ahí es donde empiezan las tampas. Es decir, se pone eso, se desvía, se termina, o se frena, o se calma la discusión sobre educación y sobre reforma tributaria, se hace un gran show mediático, se metemos el aborto, y finalmente se dice, no, lo dejamos para el segundo semestre. Ahí, no sé cuál era la idea de plantear los 21 de mayo, porque eso no es accidental. Lo planteas porque tienes convicción, o lo planteas como una estrategia mediática. Entonces, ¿nos ponemos al día o en realidad estamos jugando a dónde ganamos la ventaja? No, yo creo que no te vamos a dejar hablar, Marco. No, me encanta tu programa de conversación. La caché que aquí es la dinámica femenina. Fabuloso. Tú sabes que el programa lo pensamos por la Fundación. Fuera broma, yo estoy casada con una animadora y mi madre es experta en televisión y tengo una vieja teoría, contrastada con ella, y es que en televisión se habla muy poco. Yo soy lo más disléxica que hay. O sea, si esto se extiende tu punto, yo ya me voy a olvidar de lo que vas a decir. Dale nomás, si le dirías conversar y reflexionar, razonar. Sí, obviamente. Dale. Oye, no, lo que pasa es que lo que... No, dilo de tu madre para poder acordarme de nuevo lo que quería decir. Que quiero un... Perdón. No, dale, dale. Mi mamá es fantástica. Dale. En el fondo de que estamos hablando del sentido común y si no estamos poniendo al día... Ah, ya me acordé, ya me acordé. Entonces volvemos con aborto e insistimos. Sí, ya me acordé. No, lo que pasa es que yo creo que la oportunidad de tomarlo es en el fondo decir, ustedes creen que el batatazo es educación y que la estrategia es tributaria y que el trasfondo, como el platofondo, lo contundente es la reforma política, que es la constitucional, que es la que va a tomar más tiempo. Yo creo que ahí, en ese sentido, la Michelle Bachelet no es tonta y no creo que se quiera fumar todo su gobierno discutiendo sobre asamblea constituyente y le cera. O sea, no estoy diciendo que la asamblea constituyente es una le cera. Yo marqué AC y estoy totalmente convencida de que hay que hacer participar a la mayor cantidad de actores en la discusión posible para parir algo bueno. Pero lo que sí encuentro que es bueno es que ella dice, no es solo esto, sino que hay una lista de cosas que hay que incluir dentro de estas discusiones. El hablar del primer semestre, del segundo semestre, a fines de mayo, es francamente un pinche. Es Charles de Rooch antes de partir. O sea, porque realmente el segundo semestre es hoy día, no es mañana, es hoy día. O sea, junio, las vacaciones de invierno, aquí nos vamos de las empanadas, pasamos, me entendí, al helado de piña y del helado de piña a los cuernos colares y los cuernos colares a las vacaciones de invierno. Entonces son cuatro cosas las que pasan al año y es muy rápido. Entonces, en el fondo, es una discusión que está muy abierta. La de la marihuana, o sea, están todas instaladas. Lo que me pasa... La marihuana no, ¿eh? No, pero... Desde la sociedad, sí, pero desde el gobierno, nada. Pero espérate, ya le han ido tocando a la ministra de Salud y se han empezado si va a cambiar de lista o no va a cambiar de lista, si se van a... Ojalá. Si se van a meter las cosas, no se van a meter, la gente va a empezar a presionar. Porque lo que yo pienso desde afuera, yo siempre digo que le doy gracias a Dios de que vivo en la Plaza Italia, que no es simbólico, no es un decir que vivo en la Plaza Italia. Vivo en la Plaza Italia. Entonces estoy con los pies muy puestos en la ciudadanía de ver las cosas que la gente realmente discute y las que no discute. Y es muy importante darse cuenta que la gente está con una voluntad de ponerse al día con las cosas que están pendientes, pero también entendiendo que el mundo cambió y que el hecho de que nosotros reconozcamos nuestras necesidades y que busquemos soluciones no significa que nosotros estamos buscando soluciones de criatos ley estilo Pinochet y que se quedan pegados 40 años. No pasa nada si a esta reforma tributaria en dos años más le hacemos una contrarreforma para modificarla y perfeccionarla porque nos damos cuenta que en cuatro puntos se equivocaron. O no se equivocaron, pero vino una crisis asiática número cuatro y las condiciones cambiaron y hay que adaptarse. Y no pasa nada si es que a la Constitución el binominal se queda obsoleto porque realmente... Ahora, Tere, te voy a hacer un... te voy a contradecir en algo. Hay que hacer el mejor esfuerzo por parir las mejores doctrinas posibles pero el mundo cambia. Pero hay un problema. No es una diferencia contigo. Yo creo mucho en el voluntarismo en política. El guatón Correa, Enrique Correa decía exactamente eso. El año 90 decía no pasa nada. Nada es tan rápido, todo es difícil. La política es también una expresión de voluntad y es también un acto de empujar las cosas. Claro. Y yo sí creo que se vuelve relevante porque nunca más... O sea, nunca ha habido en la historia esta mayoría. Bachelet tiene una mayoría que es única. Es verdad. Es única. Nunca ha ocurrido tener 62 diputados. 72, 120. O sea, no había pasado. Es probable que no se repita. Pero también puede ser probable que no la necesitemos. Porque también podemos modificar las cosas para que no sea tan importante tener cuatro quintos y tener... O sea, hay muchas cosas que nosotros como ciudadanos podemos hacer para modificar esas necesidades. Si con 50 más uno nosotros podríamos construir un país muy decente. Claro, pero es que estamos hablando de cosas distintas. en los 34 años. Todo el sistema... Bueno, esta es la discusión. La jaula que está... No, no lo podemos hacer, pero podríamos hacerlo. A eso estoy aspirando. Sí, lo que pasa es que está ahí... Yo creo que... Aquí termino. La discusión, Patricia y Teresa, estamos con Patricia Morales y Teresa Hondurraga, ¿sabés cuál es? Es que está en un momento que es bien mágico. Yo lo encuentro salvaje. Yo también. Y en eso felicito a la presidenta de Chile porque le puso un turbo la discusión y es lo que no hizo cuando fue el presidente la primera vez. Y yo sí creo que estos meses son claves, incluso para nosotros como movimiento. Claro, hay que poner de moda todas las inquietudes. Todas las inquietudes. Todas, todas, todas. Todo arriba de la mesa. Porque si pasa que el marzo del año próximo, tú lo sabes como empresaria, se contrae la economía y baja de 3.6 el crecimiento a 2.9, la discusión es otra. La discusión es el empleo. La discusión ya no es la distribución. No son los derechos, va a ser el empleo. Bueno, esos son los peores y grandes riesgos de equivocarse. Tú te equivocas y en una reforma educacional ponte tú y el rollo es ¿qué hago para recuperar toda esa plata que se cayó a la calle? Patricia Morales. Voy a decir dos cosas. Una provocadora y es que yo creo que yo creo que a Bachelet no le quedaba mucho de otra. No, yo estoy de acuerdo contigo. No es opcional. Yo estoy segura que ya cambió respecto a lo que fue su primer gobierno y espero que haya cambiado pero yo creo que no le quedaba mucha de otra que subirse en este nuevo Chile. Llamémoslos así. Ahora, el que tengamos un nuevo Chile no significa que vamos a tener durante 20 años una ciudadanía tan alerta dispuesta a ejercer su ciudadanía tan activa porque todavía no sabemos si esto de ciudadanía activa en la calle pidiendo sus derechos a través de los movimientos juveniles u otros. No sabemos si es algo temporal sociológicamente hablando o si realmente es que la chilenidad cambió en el sentido de ser todos los chilenos mucho más activos y en fin. Esa es una duda que hay. Por tanto, es clave que las reformas estén a la altura no solo de la moda sino de que hay una convicción detrás porque yo sí creo en realidad que es muy difícil en un país estar haciendo reformas tributarias cada cuatro años porque cuando estamos hablando de periodos electorales de cuatro años donde tú finalmente tienes dos años para hacer reformas profundas porque los otros dos años suelen ser electorales entonces si no te puedes gastar tienes que elegir muy bien tus batallas y dónde te gastan Yo encuentro toda la razón Yo creo que ahí es donde sí se vuelve gravitante si son ocho mil doscientos millones de dólares o trece mil y ahí es donde se vuelve grave la falsa discusión sobre competitividad porque efectivamente Chile tiene problemas de competitividad pero no están relacionados con la reforma tributaria están relacionados con la falta de capital humano avanzado con los instrumentos de fomento productivo tú bien sabes los problemas de innovación que tiene la micro y tú misma lo dijiste en tu entrevista no tiene que ver con la carga tributaria entonces ahí es donde el discurso se vuelve muy falaz es verdad entrevista que se puede leer en en el clínico todavía no no la han subido son muy avaros la suben tarde pero tienen que subirla porque hay mucha gente que me la reclama señores de clínico oye pero y solo para terminar por eso para mi juicio por eso es grave que hoy por ejemplo no se esté planteando una reforma tributaria de trece mil millones de dólares en vez de ocho mil de ciento que financiaría un nuevo sistema previsional porque hacerla en cuatro años va a ser muy complicado pregunta al pasar tú estás a favor de despenalizar el aborto yo estoy totalmente a favor de despenalizar el aborto con causales con plazo pero hablemoslo un poquito más déjame terminar este cuento porque me interesa entonces me interesa también el tema del aborto el tema que acabáis de decir es demasiado importante y eso es uno de mis misterios dolorosos digo qué rara esta reforma tributaria que pretende recaudar los ocho mil doscientos millones el dos mil dieciocho ¿por qué estamos teniendo esta discusión tan loca tan intensa el dos mil catorce para conseguirle recursos a lo mejor a Piñera no estoy o sea no sé si sí si no yo no tengo ningún prejuicio de que gane la derecha que ganes tú que gane o sea que gane lo que la democracia quiere que gane esa es mi postura pero ¿por qué si estamos todos disponibles para hacer un esfuerzo intelectual de entender de subirnos a un carro como ciudadanos de meternos la mano al bolsillo de querer hacer que esta esta torta que decía yo que en realidad es un queque con una capa de mermelada damasco y una capa de manjar nosotros pensamos que somos un país rico pero somos un país pobre ¿por qué no recaudamos al tiro? te lo pongo de otra forma ¿cómo le explica a los universitarios que durante cuatro años van a ser los últimos van a seguir esperando? ¿cómo le digo a alguien que pague si en cuatro años deja de pagar? claro cuidado con pisarse la cola porque por eso es tan importante el voluntarismo en política hay un sentido de urgencia en Chile y por eso no es tan irrelevante el primer segundo semestre porque justamente la invariabilidad tributaria hace que tú no puedas recaudar vía cobre mañana no no estoy hablando mañana ni pasado mañana pero perdón lo podrían hacer para el ejercicio 2016 no por la invariabilidad tienen que hacer con los nuevos proyectos con los nuevos proyectos mineros que se implementen no pero esas son las leyes específicas tú por ejemplo los impuestos progresivos el subir del 17 al 25 del 20 al 25 del 20 al 25 o del 19 al 25 20 al 25 ese lo podrían aplicar para el ejercicio del 2015 bueno aparte los impuestos se aplican antes en régimen el total que recauda 8200 yo creo entre paréntesis que yo sí creo que en eso repito es fundamental acelerar ahora lo más que se pueda claro me refiero que la idea de tensar nosotros hoy día es una discusión que me parece interesante que te planteas nosotros fuimos a la moneda hoy día y hicimos una estoy muy tonto una acción reactiva fuimos inmediatamente a decirle a la moneda no la postergación o el anuncio de postergación de esto después de haber anunciado hasta el 21 de mayo que es súper legítimo como tú dices el segundo semestre está la vuelta a la esquina te retruco así que ¿estás hablando del aborto ahora? sí porque se parece mucho a la discusión porque estás hablando de junio pero tú dices este junio el segundo semestre es julio también es diciembre ni tanto porque yo creo que parte de la discusión interesantísima de este país discutir sobre las reglas es muy complejo las reglas no estás discutiendo presupuesto el debate tributario vale a mí me parece muy importante el monto por lo que tú quieras financiar porque devela tu ambición y la profundidad de tu ruptura con el país que tienes hoy día en materia de drama de la pobreza si tú crees que Chile tiene 14% de pobre propones 3 puntos del PIB si tú crees que hay un tercio pobre tú propones 5 puntos del PIB son diferencias bien de fondo respecto al país donde vives pero la urgencia y la contundencia lo que tú dijiste muy bien poner de moda los temas es muy importante porque cuando pusimos los temas de moda la reforma tributaria del 2009 pasaron 4 años para que lo aceptaran y por tanto poner hoy día los temas de moda usando tu frase se vuelve muy importante para que recién 4 años para que vamos recaudar te lo pongo otra forma nosotros hemos alegado muchísimo sobre la ausencia de royalty minero y mucha gente te dice no importa el royalty minero lo discutimos en otra ley es que importa mucho importa porque si uno hace un análisis de lo que no está en la reforma tributaria aparecen los conflictos de intereses o aparecen los financiamientos de la política que es otro gran tabú entonces ahí es donde uno la reforma tributaria tiene dos objetivos recaudar pero corregir la desigualdad y en los instrumentos en el letra chica ahí está la convicción que va más allá de la moda la moda sería necesitamos recaudar más plata porque hay más gasto ya bueno ok pero la convicción es en los instrumentos realmente que sea progresivo ¿por qué voy a poner impuesto a la venta de propiedades y no a la venta de activos financieros es decir acciones cuando los grandes millonarios en Chile el 1% más rico obviamente tiene propiedades pero las grandes fortunas están todas en acciones y si se venden esas acciones no se paga impuestos ¿por qué? se paga acciones por la rentabilidad de la inversión o sea tú tú tenés 100 pesos en acciones tú tenés 100 pesos en acciones si esas acciones suben por el delta por el delta que suben pagas impuestos eso programa una adicional claro sobre el millón de dólares en el fondo inverso pero es otra discusión sí es otra discusión pero es muy interesante tú me pareció interesantísimo muy sofisticada el estilo de Seneca el tema del tiempo estás diciendo tú que de alguna parte tu hipótesis si la entiendo bien es que hay un vaivén del tiempo que somos cadenas de tiempo que se cadenan perdón lo tonto sí somos herederos somos herederos y somos sembradores también y que por tanto tú dices relajemos la vena no, no, no no digo relajemos la vena digo mantengamos el tranco y entendamos que somos un andar colectivo por eso te dije al principio que no creo en lo absoluto que tus palabras estén pasadas de moda creo que tus palabras tienen más sentido ahora que nunca todo lo colectivo todo lo que uno pueda hablar sobre la empatía sobre entender que los demás son legítimos o sea volver a poner de moda a Maturana y a toda su filosofía del amor y no como una cuestión de que sí yo en los años 70 de principios de los 80 fui a un seminario y me pareció interesante o sea entender que hay gente muy inteligente que ha pensado mucho el humanismo y darse cuenta que efectivamente nosotros o construimos sobre el amor al otro o no construimos nada es demasiado importante yo no estoy convocada a mirarme a mí misma estoy convocada a entender que me debo mi negocio mi negocio en particular se debe a la comunidad y a eso me refería yo cuando decía a mí me da lo mismo si me cobran un 17% un 15% un 25% un 35% si entre medio cambiaron las situaciones y me cambiaron las reglas del juego o ideal si es que desde un principio yo tenía las reglas del juego clara el ímpetu de emprender de hacer una empresa de una empresa como la entendía Cristóbal Colón como la entendía Fantuzzi y como la entiendo yo o sea llevar a cabo un proyecto es algo mucho más profundo que buscar la rentabilidad del capital la rentabilidad del capital tiene una dimensión que es financiera y el desarrollo de una empresa tiene una dimensión que es que es social que busca transformar la sociedad yo quiero proponer un proyecto que según yo no existe quiero satisfacer una necesidad que veo que está latiendo quiero aportar de una manera que no veo nadie se levanta en la mañana a ser mala persona todos se levantan a proponer algo entretenido el problema es que en el camino y en ese desarrollo claro que uno se va topando con desafíos con leyes con cosas que son difíciles de subsanar vamos a ir a comerciales tenemos cientos de auspiciadores esperando y llenos de conflictos de intereses volvemos en 60 segundos el tema de música que propone Nicole Mulsov bien esta vez lo pronuncié bien no me confundan más yo soy de familia Dilexica gran productora periodística del programa y vamos a escuchar a Francisca Valenzuela que dura dos minutos el tema me acaban de decir así es que fabuloso y después escucharemos los tetas porque conocí al vocalista el otro día y lo escuché en vivo que maravilla vamos y volvemos besos y abrazos dejo gusto amargo en ti voy a tener que colgar un cartel que le advierta a cualquier que se acerque que se acerque yo no soy dulce dulce con cascadas de miel dentro de la piel dulce algunas son dulce y se las comen y les devoran hasta las pestañas mujer porque no ocupas tu voz de otra forma utilizando algo más que las piedras yo sé que hay algo en ti dulce dulce con cascadas de miel dentro de la piel dulce algunas son dulces y se las comen y les devoran hasta las pestañas convirtiéndose en el pasatiempo de unos que buscan carne fresca guitar solo Gracias por ver el video. 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 Está barato. Trompetas, saxos, congas, bueno, montones de instrumentos, alto, barítono, piano, hacen que el sonido de la orquesta esté regreso. Porque los años no son nada cuando de ofrecer alegría se trata. Este encuentro cuenta con el auspicio de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile, bajo el alero del programa El Zócalo Nacional, quien transmitirá la primera parte del concierto a través del 102.5 FM y por la señal en línea. Con mucho swing te esperamos. Teresa Hondurraga, empresaria de la dar es broma. No, yo no. La experta en física y en química. No, la Patricia es economista. Cero posibilidad, cero posibilidad. Economista y directora de la Fundación Progresa. Yo estaba lateando y no me dejaron terminar la idea afuera del micrófono, que tratando escuché a Séneca. Y Séneca decía, el tiempo, la vida es larga, el hombre es un mal uso del tiempo. Por tanto, se hace corta. Y después decía, hay que preguntarse si uno ha perdido tiempo, y la única manera es mirar al pasado, y preguntarse hacia atrás cuánto tiempo has perdido, regalándole tu tiempo a gente ininteresante. Es dramático. No interesante, y es terrible. Es dramático. He decidido no perder más tiempo. Y yo miro hacia atrás y dije, he regalado mucho tiempo. Teresa Hondurraga. Yo no tengo la sensación de tanta pérdida de tiempo. De hecho, no. Yo tengo una sensación como de vigoréxica con el tiempo impactante. Me darían ganas de tener como, de efectivamente tenerle más fe a mi fe. De creerme más lo que me creo. De pensar que efectivamente tengo más tiempo. Porque le pongo tanto ímpetu, y hago tantas cosas, y como que sobrecargo tanto la... Es que son muy de mujer. Es que son dramáticos. Exactamente. Es la autoexigencia. Yo estoy... La otra vez pensaba en eso, y en realidad no voy a hacer un análisis de mi vida. No, pero hemos estado a punto de tirarte al diván tres veces, así que tú dale nomás. Pero lo único que sí encuentro es la autoexigencia. Esa cosa de mi educación de autoexigencia habría sido bastante más feliz en mi infancia sin ser tan autoexigente. Pero no en tu adultez, porque la autoexigencia se transforma en un capital invaluable. Voy a conducir el programa. Lo vamos a recentrar. ¿Y lo acaban de detallar? No, 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 la Patricia sugirió, yo conozco a la Teresa y la admiro y la leo por Twitter y la conozco algo, no mucho, pero la que nos conocemos. Sí, yo lo conozco desde que pateaba el tarro en Cachagua en la arena. El año el peo, como dice mi mamá. Yo quiero saber eso, entonces. No, 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 no. La próxima canción, la hacían bullying. Yo te cuento. Patricia, Patricia, la... No estábamos los floricistas. Patricia, la... Patricia Morales leyó una entrevista, yo no alcancé, pero vi el titular, vi la foto, esa es sensacional, brillante y atractiva. Y había toda una hipótesis que tú desarrollas en la entrevista, según la síntesis, sobre el crecimiento económico. Y los bozaste antes de ir a comerciales, que no eran comerciales, entre paréntesis, pero antes de ir a... Escucharon la canción de Francisca Valenzuela que se llama Dulce. Y dijiste a mí, cuando yo emprendo, me da lo mismo el monto y el impuesto en la medida que yo construyo comunidad. ¿Me equivoqué? Prácticamente. O sea, lo que digo en el fondo es que las actividades que uno emprende tengan una carga impositiva, no inhibe el emprendimiento. No es que el ideal de las personas sea realizar actividades donde la sociedad te cargue con impuestos. No es que el ser humano se levante en la mañana también a decir, oye, qué rico, voy a desarrollar una actividad justo donde me cobran impuestos. O sea, las cosas que uno hace por pertenecer a la sociedad tienen externalidades y uno tiene que aportar al desarrollo de su sociedad. Y no solo aportar desde su propio aporte, que es su emprendimiento, sino que también tiene que ponerse para que la sociedad pueda resolver. Y en ese sentido, el queque del que yo hablaba tiene que crecer. Lo que pasa es que las historias de éxito muchas veces invisibilizan los dramas sociales. Teresa es empresaria y por eso hablábamos del crecimiento y de una entrevista que ella dio. Yo quisiera decir algo, eso sí. Yo he escuchado a mucha gente conservadora diciendo, oye, pero qué horror, la reforma tributaria le va a impactar a los chilenos. Es que por definición los impuestos son desagradables, son coercitivos y son una molestia. O sea, no existe la idea de una reforma tributaria inocua. O sea, uno no puede pedir el nivel de servicio o de retorno de los países desarrollados y querer pagar los impuestos del Congo. Incluso el argumento que sale es que la clase media paga el impuesto. Sí, de eso no hay ninguna duda, directo o indirecto, de eso se trata la nacionalidad. De eso se trata, se trata de que todos paguemos más impuestos. Patricia Morales, economista. Tu testimonio es muy valioso porque efectivamente muchas veces se escucha el argumento un tanto conservador de decir, bueno ya, pero los países desarrollados tienen niveles de impuestos mucho más altos, pero todo funciona, por decirlo en fácil. Y efectivamente uno supone... Pero eso se construye. Exactamente. Y uno supone que va a haber una transición en la cual uno quizás va a pagar y mientras tanto no va a recibir ese servicio público. Mucho tiempo. Y me parece muy interesante tu postura porque tú te haces cargo de eso. Que yo creo que el emprendimiento tiene una dimensión ética. Pero yo creo, yo lo que sí siento es que tu reflexión o tu postura no es quizás la de todo el gran empresariado chileno. Y quizás esa es parte también del problema, que no tenemos una empresariado chileno. ¿Tú te relacionas con otros empresarios? Con muchos empresarios. Conozco muchos empresarios. De todos los tamaños. Y muchos emprendedores y de todos los tamaños de los que salen en Forbes y de los que no salen en ninguna parte, de los que triunfan y de los que fracasan a cada rato. Y todos, por eso te decía yo, se levantan con la voluntad de ser buenas personas. Todos quisieran tener una empresa verde, con sellos de B Corp, con todas las nomenclaturas modernas de desarrollarse para desarrollar a los demás. Efectivamente, yo creo que el problema, yo igual tengo focalizado y tengo detectado algunos ejes productivos, improductivos. No haga ese gesto que me da canciones, me irrita. Te da irrita, bueno. Sí, demasiado atractiva para hacer ese gesto. Pero no importa, el caso es que hay gente que se relaciona muy directamente o muy afectivamente con el capital en sí mismo, y no con el capital como medio para hacer cosas. Y son las empresas... ¿Las burbujas financieras? No las burbujas financieras, la Family Corp, los bancos que manejan fondos, etc., que son personas en el fondo que se dedican a mover plata en mundos de plata, que no se dedican a mover plata en mundos productivos, que no meten la plata a tu empresa... ¿Sistema financiero en contra del sistema productivo? Es un poco el tema que... No es en contra, porque muchas veces son complementarios, porque efectivamente hay una idea acá que se encuentra como capital de otro lado. Pero en Chile se vuelve antagónico. No es que se vuelva antagónico, lo que pasa es que efectivamente la rentabilidad de ese mundo es mucho más atractiva y cierta que la rentabilidad de la producción. Porque es que quiero recoger algo que es la Patricia. En el mundo de la producción nosotros estamos con derroteros que esta reforma, de alguna manera, quiere enfrentar, enfrentar, que son, por ejemplo, la competitividad de la mano de obra, todos esos factores de los que tú hablabas, que no son un factor cierto a la hora de tomar las decisiones de emprender. O sea, efectivamente, en el desarrollo de tu negocio, tú te tomás con que un día llegaste y compraste una máquina de Italia, la trajiste a Chile, y en Chile no hay nadie que la pueda operar. Vamos a escuchar a Antonio desde La Reina, que va a hacer una pregunta. Ya. Antonio, te escuchamos con alegría, ansiedad y amor. La ansiedad no me gusta, pero bueno. Yo soy un ansioso, pero ahora con mucho amor. Ya, mira, tú ya me conoces, yo he llamado, en general llamo, me gusta que vayas poniendo estos temas. Hay cosas que yo no entiendo y quiero preguntarlo bien cortito. Mira, a mí, como médico, yo soy médico, ¿no? Vivo La Reina, gracias al terremoto en mi casa ahora vale más de 10.000 UF, así, pensando nomás, ¿ya? Y me devuelven el 50% de lo que yo pago por esa casa, impuesto interno. Yo lo coloco como parte de los intereses que pago por vivir en esa casa. El 50%. ¿Ya? Me descuentan. Estás pagando la casa con un crédito. Hay que aclararle al resto de los auditores. Bueno. Y sobre los intereses de ese crédito, te devuelven un subcrédito. Sobre los intereses. Claro. Pero me devuelven, para que los auditores intentan más, lo que yo pago de viviendo, me devuelven la mitad. ¿Ya? Ahora, además, ¿cómo se llama Puchas? No fue la onda. Me devuelven un 30% por el solo hecho de ser profesional. ¿Los tramos en que estás imponiendo? No, no, no. A cualquier profesional se le devuelve el 30% por considerar lo que gasta un 30% en su profesión. Yo me pregunto. ¿Pero tú estás en el 40% de global complementario como profesional o estás en un tramo inferior? No sé si es un médico, no sé si es un tramo comentario, la contadora auditora sabe. No me devolverían. Es que un tema tramo. Pero, Antonio, lo pregunto cuál es. ¿Qué manera de buscar de impuestos internos mañana? Vamos a salvar. Antonio, no bien la reina y no se llama Antonio. No, no, no. José de Peñalolén. Vamos a salvar. Mira, a mí me tienen fiscalizando en este rato yo impuestos porque les pago mucho a la secretaria. La verdad es que sí. Peor todavía. Pepe, te vamos a salvar. Ya. Te vamos a tirar un salvadío. ¿Cuál es la pregunta, Pepe? Ya, la pregunta es ¿por qué no a un trabajador cualquiera que gasta un porcentaje en ir a trabajar no se le devuelven esos como impuestos? Sí se le devuelven. Es que una persona que gana bastante, se devuelven los impuestos por ir a trabajar, ¿por qué no se le devuelven a los trabajadores? Faltan elementos. Antonio, te mandamos un gran abrazo y agradecemos mucho la pregunta. Un abrazo. Patricia Morales. Antonio, es un poco difícil responder porque efectivamente faltan algunos elementos. Es decir, se supone que los impuestos tienen que ser progresivos según los tramos. Hay tramos que son exentos de impuestos. Otros tramos donde te devuelven casi yo diría el 90% incluso de lo que te quitaron en el inicio. Y otros donde no, donde hay que pagar si uno está en el 40% del global complementario. En tu caso, todo pareciera indicar que no estás en el tramo superior donde se aplica el 40% del global complementario, a pesar de que tienes una propiedad... Que subió de valor. Que subió de valor. Y tiene un crédito subvaluado, en el fondo. O sea, un crédito menor nomás. Exacto. Pero podríamos hablar de otras cosas, de burbujas inmobiliarias, pero lo tuyo, en todo caso, tendrías suerte. Es un beneficio. Es un beneficio. Tere, uno de los elementos que está súper en cuestión es que el gobierno tomó una decisión, esto sí que ya es tecnicismo. Ah, yo no me sé los... No, 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 justamente voy a eso. De que la reforma tributaria no simplifica la carga tributaria. La carga tributaria chilena es considerada súper compleja. O sea, ya es enredadísima. O sea, de hecho, yo no es que tenga mala voluntad, no he tenido cómo saber de los aspectos técnicos de esta reforma, ni cómo me va a pegar o no pegar. O sea, yo toda la voluntad que he tenido de participar del debate, de complementar... Es que a eso iba. Esa era mi pregunta. Con mi idea. No es desde el punto de vista técnico, porque a mí, en rigor, no me importa cómo me va a pegar y asumo que me va a pegar. Está bien, pero la pregunta... ¿Pero entiendes cómo te va a pegar? No, tampoco entiendes por qué. Porque es muy difícil. No entiendo directamente cómo me va a pegar y tenemos un gerente de finanzas y contadores, etcétera, y hemos hecho reuniones y estamos... O sea, hay algunas cosas, más o menos, que estamos pispando, pero es todavía... O sea, la bajada de la reforma tributaria al mundo real... Eso es lo que quería decir. No existe. Porque lo que hizo el gobierno, y esto es una discusión que es mucho más técnica, pero que recorrió caminos que aún complejizan aún más la reforma tributaria. Lo que ha hecho muy difícil tener buenos voceros. O sea, tiene que pasar de ley a boletín recién, para que a mí me lleguen los mecanismos por los cuales yo tendría que... O sea, lo que se sabe es el FUT, pero no se sabe mucho más. Y tampoco porque... Oye, vamos a escuchar a los tetas. Yo conocí el día domingo en la marcha que se llamaba No Más Daños, que era un gran título de la marcha contra la penalización del consumo y cultivo de marihuana. Me pareció interesante porque era honesta la marcha. Oye, había más gente que para la marcha de la diversidad sexual, más gente que... O sea, había más gente que para muchas otras... Yo vivo ahí mismo de la marcha, o sea, realmente... Tú sabes, comparar. Y estaba lleno de gente entre la Plaza Italia y el mercado. Estaba lleno, 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 lleno de gente. O sea, yo nunca había visto más gente en una marcha así como... Ahora, no hubo ni un desmán fuera de botellas de cerveza, pipí, 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 pipí. O sea, yo realmente nunca he visto gente con más ganas de hacer pipí que en esa marcha también. Oye, antes, mientras ensayo una palabra ninguna, porque dije ni una, vamos a escuchar a los tetas. Ya. El sol no tiene ganas de venir. Clap your hands and you don't stop, cause here just comes, just a big drop. Yo soy como soy, así es como es, y si alguien se parece a ser es fuerte tal vez. Uno pasa por la gente, uno pasa por la mente de otros, pero pocos y de pocos se copian. Formas de hablar, pero si tú y mis juguetes son mi forma de actuar, me quieres copiar, estás muerto. Karina, mi nina, tirando el gatillo con las manos enroscadas, grita personalidad de cada mil en este mundo. Solo uno por segundo y la entre piernas sigue igual. Hey, loca, que cosa más loca, no quiero cambiar. Te sacaste, pero te puedo hacer, pero cuando te dejo son la mitad. A ver, ya está en el cor, a ver, ya está en el cor, si no te dejo en el pilar. O pasa el típico chico con la típica cara, en el medio de la casa se para. Se peina su cabello, ve, yo quiero pasar. La gente abre los ojos, se estira largo su cuello y dice, wow, que personalidad. Y dame más, dame más. Vienes a mi fiesta, no bailas, te besas, apestas. Vienes a mi fiesta, no bailas, te besas, apestas. Vienes a mi fiesta, no bailas, te besas, apestas. Vienes a mi fiesta, no bailas, te besas, no bailas, te besas, apestas. Vienes a mi fiesta, no bailas, te besas, apestas. Volvemos, estamos con Tere, ¿es Teresa o Tere? Tere. Pero tu nombre es Teresa. María Teresa. María Teresa Undurraga. Pero soy Tere desde que me parieron. Ya. ¿Y el Twitter es la dirección? Tere. Tere Undurraga G. G. Arroa. Arroa Tere Undurraga G. G. Y Patricia Morales, cuyo Twitter es... Pati Gionba. ¿Por qué me torturáis? Porque es bien torturador. Es como esa gente que daba los celulares como al revés porque eran 0-7. Sí, ese es un chiste que hicimos con Rafita el año del peo. Exactamente. En plan Z. Ese era un chiste que se lo conté yo. Me fascina. Yo se lo conté yo. Y tú, ¿dónde vivías? Y como los de la Florida partían como por el número, puede ser pasaje, los aromas. Ese es un chiste que yo le conté en la empresa mía. En la época que los tres no fijos, eran decidores del barrio. Dos, dos, tres era el hit. Era la provincia. Claro. Era un país hiperclasista. O teatro era eso. Bueno, sigue siendo. Dos, uno, ocho. Pero no diste tu Twitter. Te escapaste, Patricia. No me escapé. Dije arroba pati-majo morales-e y pido disculpas ya. Sí, era un clavo de Twitter. Tanto que le gusta guión bajo. Oye, Nicolás de Maipú, te escuchamos. ¿Cómo está, Marco? Mejor que nunca. Te escucho mejor que a mi mamá. Muchas gracias. Marco, muy cortito porque sé que queda poquito tiempo. Una pregunta que me surge con lo que pasó hoy día que usted fue a la moneda, ¿entiendo? Sí. Esperamos que pronto para quedarse. Lo decía el pueblo, compañero. Se siente, se siente. Si usted fuera presidente hoy, hoy día 3 de junio del 2014, ¿qué ministro suyo iría al Congreso a defender la ley de aborto? Ministra de Salud Pública, no la ministra de San Andam. Por una razón práctica, Nicolás, y es que yo creo que el tema, y esto es una discusión bien de fondo, y es que el tema de los derechos sexuales y reproductivos es un tema de salud pública. A mí me parece que justamente, a mí me parece que hay una discusión muy rica, pero un poquito corta, pero rica, que es si las mujeres deben ser las principales voceras de este tema, y yo a eso no estoy nada de acuerdo. O sea, creo que es muy importante. En Francia fue una mujer de derecha, una ministra de salud de derecha, la que promovió el aborto, la despenalización. Yo sí creo que las mujeres tienen que ser una voz, por supuesto, tanto más importante que la de los hombres, pero la idea de que nosotros debamos marginarnos de este debate, porque es un debate propio de las mujeres, me parece a mí completamente equivocado. Los derechos son una discusión de hombre y mujer, y sobre todo los derechos sexuales y reproductivos. Es más, yo peleo porque las mujeres tengan los mismos derechos sexuales y reproductivos que yo tengo, que no están significados por el código penal. Es un tema sanitario, entonces corresponde que lo vea el Ministerio de Salud. Sobre todo los efectos del aborto, es un tema de salud pública. Un aborto mal hecho, una madre a punto de morir, o un hijo quedado a la deriva. Todos son problemas de salud pública. ¿Tú estás a favor del derecho a decidir o del aborto con causales limitadas? No, yo estoy a favor del derecho a decidir a partir de... Gracias Nico, un beso. Nico, un abrazo. Perdón, disculpa Patricia. A partir de las 12 semanas, pero porque... ¿Del derecho a decidir? Perdón, no te escuché, estaba pidiendo el mismo Nico. Sí, pero a partir de las 12 semanas, si es que lo científico determina que a partir de las 12 semanas hay vida material, por así decirlo. No sé si ese sea el término médico. Pero yo creo, sobre todo, creo que este es un país laico, una república laica, y que por tanto uno no tiene que legislar en función de convicciones religiosas propias, sino en función del bien común deteniendo que es un bien común laico. Y yo creo que ese es un principio rector, a mi juicio, en la política. Entonces, yo tengo mis creencias, yo de hecho soy católica, pero también creo que uno no legisla en función de sus creencias religiosas propias, sino que tiene que vivir en un país laico y respetuoso. Y esto me ha valido unos debates larguísimos. ¿Y crees en la resurrección, Patricia? Sí, en la trascendencia, Marco. ¿Y para la resurrección también? Estás al frente de dos, ¿ah? ¿Tú también crees en la resurrección? Yo voy a misa los domingos. ¿Y crees en la resurrección? Sí, creo en la resurrección. Según una amiga mía teóloga, esa es la gran pregunta para definir que todo. En la trinidad. En la resurrección de Cristo es esto. Sí, sí, sí. Sí, sí, creo. Pero es que si no, no hay redención, y si no, no hay trascendencia. Envidia eterna. Te interrumpí, Tere Undurraga, sobre el tema de aborto. Oye, yo también sostengo que el tema es un tema de salud pública y no un tema de derechos de la mujer. Yo también creo que este es un tema de... Yo tengo una posición que es mucho más como que me di cuenta hoy día que mi postura era incluso más allá de médica, es bien legalista. A pesar de que no tengo ningún concepto, no es de leyes de lo que quiero hablar, sino que es de un concepto legal. ¿A qué me refiero con esto? Creo que es muy importante tener una ley que despenalice porque es muy importante que entendamos que tenemos que sincerar todos los problemas reales que están relacionados con el hecho real y cierto del aborto. Entonces, es muy importante que nosotros facultemos a todas las instituciones que intervienen en el aborto y no obliguemos como sociedad a que la gente sea cómplice de delito y que podamos atender a las víctimas de aborto, porque para mí siempre una mujer que aborta va a ser una víctima, con todo el soporte técnico y legal que se requiere. No quiero que las matronas tengan que ir a objeciones de conciencia, no quiero que el estatus que sostiene el problema, en el fondo, se constituyen una ilegalidad. ¿Tere, a favor del derecho a decidir o de las causales? No, yo creo que la ley... ¿Acotado o el derecho a decidir? Yo creo que, acotado, hoy día, igual que lo que dijo la Ministra de Salud, que me hizo mucho sentido, no hay ninguna razón que justifique que una persona tome el aborto como un método anticonceptivo, en ninguna etapa del desarrollo del feto, porque efectivamente hay muchos métodos anticonceptivos muy exitosos y han avanzado mucho, y tú puedes tener anillos vaginales, tomar pastillas, etcétera, etcétera. Eso es grave, ojo, porque eso es un error conceptual, porque si fuera un método de anticoncepción, uno podría abortar en cualquier minuto, y eso en los países europeos, o sea, en los países desarrollados... Eso, que yo no estoy de acuerdo con esa frase, porque hay una... Que han dos minutos. Hay una premisa implícita ahí, y es que, en el fondo, en los países desarrollados, o donde está autorizado el aborto a partir de las 12 semanas, porque se considera que a partir de las 12 semanas hay una vida propiamente tal. Entonces, la discusión no es sobre si es un método anticonceptivo o no. Bueno, pero da lo mismo, hay gente, hay un porcentaje de mujeres que simplemente decide abortar porque no quiere tener un hijo, o se equivocó, o se condorió, y se le pasaron las 12 semanas, y no le funcionó la partida el día después. Yo creo que uno no tiene derecho a abortar en cualquier situación y en cualquier instancia. Y en ese sentido, yo creo que las causales, porque tú lo que decías, es la violación. La violación de los adultos tiene mucho más recursos en un adulto para defenderse que un niño, y los niños legalmente no son imputables. Entonces, es una estupidez estar discutiendo si es o no es legal el aborto infantil, porque el aborto infantil es un derecho humano. Vamos a tener que despedirle porque queda un minuto. Saludo a Marco, no, ese soy yo. Saludo a Carlos de Ñuñoa, a Magali, 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 Magali de Santiago Centro, y le quiero dar las gracias a Patricia por su fantástica participación. Gracias. A Tera Undurraga, su magnánima participación. Hemos hablado muchos temas. Agradecemos a ti por tu exigencia de conducción. No, a ustedes son maravillosas. Nos vemos el próximo martes a las 20 horas, como todos los martes en la radio. A mí me gusta el eslogan de esta radio. Oye, fue un gusto. La radio que piensa. Feliz, feliz de que me inviten de nuevo. Pero está invitadísima a hablar, pero este es un programa de razonamiento. Tratamos de razonar y conversar. Saludo a Nico, que llamó, que se agradece, a don Antonio. Besos y abrazos hasta el próximo martes a las 20 horas. Gracias a los productores de sonido y periodísticos. Chao. Chao. Fundación Progresa presentó en Radio Universidad de Chile Cambio de Switch El espacio progresista de reflexión y diálogo Conducido todos los martes de 20 a 21 horas Por Marco Enrique Sominami Fundación Progresista de reflexión y diálogo